La Municipalidad de Golfito apura el paso para intervenir en las zonas afectadas por las lluvias del fin de semana y que dejaron rutas dañadas, casas anegadas y hasta una persona fallecida. Una de las rutas que más preocupa es la zona de La Gamba. Estamos coordinando acciones con las instituciones aquí presentes para continuar con el proceso de intervención principalmente en cauces de ríos, fortalecer diques, canalización de ríos, restablecer el paso a las distintas comunidades como es el caso del camino Golfito-La Gamba que en este momento hay maquinaria de la Comisión Nacional de Emergencia y de la Municipalidad de Golfito restableciendo ese paso porque es un camino alterno. Pero hay otras zonas que también son urgentes de intervención y la maquinaria ya está en el lugar. En otras comunidades hay maquinaria interviniendo en kilómetro 20, en el río Sorpresa de Viquillas, en la Florida tenemos una pala, una maquinaria y en fin, en varios puntos tenemos ya en el sitio maquinaria interviniendo estos cauces de río y abriendo paso y mejorando los caminos para garantizar la accesibilidad de los pobladores y el libre tránsito en estas rutas. Este domingo visitaron comunidades afectadas para conocer la situación. El día de ayer hicimos una visita por las principales comunidades afectadas, desafortunadamente comunidades como la Viquillas tuvimos la afectación de una persona, un muerto que lo arrastró las aguas y desafortunadamente lo ahogó y hubo esa afectación, pero eso es una condición producto de las altas inundaciones ocurridas el fin de semana. Los análisis continúan para cubrir toda la región afectada. Estamos proponiendo evaluar con más detalle técnicamente, con participación del Senara, la Comisión Nacional de Emergencia, la Municipalidad de Golfito, el comportamiento mismo de estos cauces y el crecimiento o las crecidas que estaban ocurriendo en algunos asentamientos, en algunas comunidades en el cantón y concretamente en Viquillas. El alcalde Albert Barrantes está pendiente de todo este proceso.